Que tal amigos de Internauta MX, en esta ocasión nos encontramos en esta sección que se llama Urbaneando en el Tianguis de Chopo, yo soy Adrián, yo soy Marco, pues vamos a ver que encontramos se ve interesante, hemos dado una pequeña vuelta y se ve bastante interesante hay como diferentes tipos de ideas, entonces vamos a ver en que concuerdan cada una de ellas Bueno, acompáñennos La ciudad de México es una de las más grandes y pobladas del mundo y tiene una gran diversidad cultural en esta gran urbe también existen lugares emblemáticos, el Tianguis Cultural del Chopo es uno de ellos surgido a finales de 1980, este espacio alternativo de cultura del rock ha visto cambiar los formatos, los gustos y las tendencias que los jóvenes buscan en la mezcolanza de ritmos de la música alternativa ahí podemos encontrar una gran cantidad de personas de distintas clases sociales, económicas, culturales y de todas las edades con ideologías diferentes como rastafaris, punk, rockeros, arquetos, metaleros, etc. eso sí, conviviendo con un solo objetivo, la libre expresión y el respeto entre todos en este Tianguis se reúnen cada sábado las diferentes tribus urbanas para convivir entre ellos para comprar o intercambiar material, ropa, accesorios, etc. Queridos amigos, y ahora estamos aquí con nuestro amigo Constanzo de Rock Nómada Ok, de Rock Nómada Bien, Rock Nómada, Constanzo, mucho gusto, estás en Internauta MX Constanzo, Rock Nómada es una banda de rock? Es una banda de rock, sí ¿Cuánto tiempo tienes en Rock Nómada? Bueno, hoy yo tengo como 5 o 6 años, sí Oye, y cuéntanos algo, ¿estás tocando ahorita guitarra o bajo? No, esto es una guitarra, no es una guitarra, sí Podrías tocar algo así, locochón, lo más locochón que puedas tocar, así súper intenso Venga ¿Algo pesadón? Sí, algo pesado Hay que ver, queridos amigos, la habilidad que tienen los dedos Mira nada más Constanzo, qué bárbaro A ver, cuéntanos algo ¿Cuánto tiempo te llevó aprender a tocar la guitarra como la tocas? Pues, no sé, o sea, es que todo el tiempo he estado ensayando Y como es así, como una pasión ¿Desde qué edad lo haces? Mira, yo desde chavillo tocaba Pero luego hubo una época en que tuve que ir a trabajar Ya sabes, ¿no? Las ondas y ahora ya de viejo Pues ya otra vez regresé al roco porque ya no, como ya no hay chamba Pues, a lo que sabes, ¿no? Le damos al toquín, sí Qué bárbaro Esto que acabas de tocar, ¿lo acabas de inventar tú en este momento? No, es de una pieza que hice, entonces, este, es como el, es como un intro De una pieza, sí Imagínense amigos, si ese es el intro, ¿cómo debe de ser el clímax de la rola? O sea, pues algo así como de metalón O sea, tu género es más metalero No, pues mira, es que ya con, ya con tanto tiempo ya tocas este Toco desde el blues al metal Todo Sí, pues lo que vaya pidiendo la gente Es espectacular Pues, queridos amigos, esto es parte de la cultura que hay en México De la cultura del rock Hay talentos que toda la vida han sido buenos, como podemos ver Pero tristemente por la falsa idea de la televisión Por la falsa idea que nos venden de si eres guapo, si eres esto, si eres lo otro Pues puedes o no puedes llegar a tal lugar Y aquí está la muestra de que cuando hay talento, hay con qué Nos puedes, para despedirnos, nos puedes regalar algo, algo cortito Sí, mira, este, quiero que sí que lo subas a YouTube, ¿no? Esto se llama el blues de la encrucijada Ya sabes que todo el mundo tiene su pinche blues de la encrucijada Este es el mío El blues de la encrucijada Queridos amigos de Internauta MX Y en esta ocasión estamos con el señor Ramón ¿Cómo está? Sí, sí ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien Qué bueno Señor Ramón Sí ¿Cuánto tiempo tiene usted viniendo al Tianguis del Chopo? Pues, tengo ya varios años, como unos 20, 22 años 22 años Y, ¿se acuerda usted la primera vez que vino al Tianguis del Chopo al día de hoy? ¿Qué ha cambiado? Sí, este, antes estaba un poco más grande Y luego se redujo un poco Y ahorita ya está otra vez creciendo Ok, es decir, primero era muy grande, luego se hizo más pequeñito Y ahorita otra vez ya va creciendo Y otra vez ya está creciendo otra vez ¿Y aquí siempre han vendido lo mismo o antes vendían otras cosas? Pues, siempre, digamos, lo que se ha vendido Desde, comenzaron con, así Primero venían artistas nomás para entrevistarse y eso Sacarse fotos Y luego ya empezó a subir, a subir Fue progresando poco a poco Muy bien, señor Ramón Cuéntame una cosa ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo Pues yo me quité la edad porque ya tengo muchos, ¿no? Pero sí, como 64 Como 64 64 Y ahorita tengo 3 porque me los quité 3 años Muy bien, señor Ramón Entonces, ¿usted llegó a venir aquí, digamos, a los 30 años? ¿Empezó a venir? A los 35 35, por ahí más o menos Vaya, ¿y qué tipo de música le gusta a usted? A mí me gusta el punk Desde que surgieron los Ramones Que van con mi edad y todo Nomás que pues ya Nomás queda el baterista, ¿no? Pero Pero sí me gusta de todo Más, este ¿Cómo se llama? Este Metal, pero que parezca punk Todo que parezca punk O incluso el rock Que fue lo que empezó Pero rápido O sea, no, no, muy lento Ya le entiendo Digamos, el rock de los 60 Nada, nada de eso El rockabilly Se parece Es un poco rápido ¿No? Pero Hay algunas rolas lentas Que están muy bonitas Pero sí, me gusta el rock en general Pero rápido Rápido Y ahorita actualmente Pues el punk Que comenzó con los Ramones Oiga, ¿y tiene usted hijos o nietos? Sí, tengo hijos Y hijas ¿Y qué tipo de música les gusta a ellos? ¿Les inculcó sus gustos? A ellos les gusta otro tipo de música Han venido también aquí Pero A ellos les gusta más Como reggaetón O cosas así Sí, lo que está hoy en día, ¿no? Sí, que es el ska También el ska y va Pero no Tiene Aunque es poca la diferencia Pero sí se nota ¿No? Sí se nota Sí se nota Y es lo que les gusta a ellos No, no Este No les gusta No veo que les guste el rock Tres Caray, esta cultura Parece que poco a poco Se va perdiendo, ¿no? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que no Yo pienso que hay muchísima banda Porque en muchos lados Hay hasta lugares que se llaman ¿Cómo se llama? El catepón Ah, el catepón También hay ahí Y hay muchos lados Que van grupos Y pues se llenan de Bueno, variado, ¿no? Muchos les gusta el ska Pero si van grupos de rock De varios Porque van varios grupos ¿No? De diferentes Ritmos Señor Ramón ¿A quién viene a ver hoy? Siempre vengo a ver Las bandas que tocan Puede ser variado también Pero sí Si hay punk Es mejor, ¿no? O rock movido Pero Yo me quedo a todo ¿No? Hasta el ska Me quedo a todo Aún cuando no me guste mucho Me quedo a todo A todo el concierto ¿No? Todo el festival Muchísimas gracias Señor Ramón Y síganos por Internauta MX Gracias Yo tengo varias cosas También ahí Que veo En YouTube Muchísimas gracias Señor Ramón Que tenga muy buen día Y siga disfrutando su concierto Que esté bien Gracias Recorriendo voy la noche No puedo esperar el día Laberintos de miseria Callejones sin salida Soy como el lobo hambriento Que en la sombra se comija Y siguiendo voy tu huella Corre, corre por tu vida Callejones sin salida Queridos amigos Ahora estamos en el local Número 67 De nuestro amigo Charlie Nos estaban comentando Que aquí es donde hacen Las mejores trenzas De todo el Tianguis del Chopo Entonces Vamos a entrevistarlo Acompáñenme Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas Muchos días Buenos días Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queridos amigos Él es Charlie Del local número 67 Nos estaban comentando Charlie Que aquí es donde se hacen Las mejores trenzas De todo el Tianguis del Chopo Por eso nos decidimos Venir aquí Cuéntanos una cosa Para nuestros amigos De Internauta MX ¿Cuánto tiempo tienes Ya con este local Establecido aquí en el Chopo? Bueno Aquí está establecido Yo tengo 26 años 26 años Estamos aquí Difundiendo la música La cultura Rastafari La música Jamaicana Y pues Como ustedes lo verán Pues también tenemos Diversidad De souvenirs Como esa Las mandalas Tenemos Ahorita estamos apenas Sacando todo Todo lo que Tenemos para vender Para todos los amigos Amigos que se tatúan Que se hacen Perforaciones Y como lo que Me mencionabas Aquí tenemos A nuestra amiga Miriam Que también hace La elaboración De dreadlocks De los Llamados Dreadlocks Rastas Ajá Y también Elabora Trenzas africanas Francesas Y hace arreglos De todo tipo Arreglos Y desarreglos Porque pues bueno Claro Para hacerse Entonces Pero aquí estamos Esperando a toda la gente Que nos visiten Aquí en el Tianguis Cultural Del Chopo Ajá Que pasen a Visitarnos Al puesto número 67 Aquí en el Tianguis Cultural Del Chopo También tenemos Difundiendo Como te menciono 26 años Difundiendo música De reggae De género reggae También tenemos CDs Tenemos viniles De LP 7 pulgadas Ajá Y pues también Suvenirs De todo tipo Rastas Y aquí estamos Difundiendo también La música Eventos que Se organizan Eventos como En el lugar Este de Cultural Roots Que tenemos Entonces Pues bueno Ahí estamos También difundiendo La música Y todo este género Del reggae Charlie Cuéntanos algo Tus rastas Te las hiciste Aquí mismo No ¿Qué crees que no? No Aquí no me las hice No Ya Yo ya tengo Un ratito Con esto Pero De hecho Van dos veces Que me Que me corto Los dreads Pero No Fue con otro amigo Y pues bueno Todo se va haciendo Adoga Lo que Estamos haciendo En el giro En la música En la difusión De la música Ajá Del reggae Oye Charlie Sácame de una duda Por favor Yo creo que Erróneamente Digo rastas Pero tú Les llamas Dreads Dreads Se llama Sí Erróneamente La gente Dice Voy a hacerme Unos rastas Los rastas Es como El género Que se le Define A la persona Que escucha Música Reggae A los jamaicanos A los de la isla A los que están Esos son Los rastas Es como decirle Aquí a los Chilangos O decir Alga Así es común Entonces Erróneamente Le dicen A los trencitos Pero Originalmente Su nombre Se llama Dreadlocks Entonces Eso es Cuéntanos algo más De todos los CDs Si volteamos Para allá Vamos a ver El tipo de CDs Que vendes De todos ellos ¿Cuál es El que más Vendes? ¿Cuál es el que Más has vendido? Bueno Es que ahí Traemos de variedad Si te das cuenta Traemos bastante Para Difundir Desde el inicio Del reggae Como es el ska El rock steady La música De los setentas Que es reggae roots Ochentas Noventas Hasta la actualidad Entonces Pues todo se vende Yo te puedo recomendar Cualquier disco bueno Y pues estamos Aquí para difundirlo Y Brindárselo a la gente ¿No? A los visitantes Claro Que evidentemente Son muchos Ven Acompáñame Porque quiero Quiero ver algo Y quiero preguntarte Respecto a Algunas Telas Hermosas Que tienes De este lado Este es Buda ¿O estoy yo equivocado? No, no es Buda Es Ganesh ¿No? No es Buda ¿Es Buda? ¿Es Buda? Es Buda Ok Ella es Ella es Mayen Ella es la que Aquí distribuye Todo este tipo De 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 Mandalas Este Ella es como que Se ha hecho la especialista Aquí en el Tianguis Y mucha gente La viene a buscar Entonces A cada ocho días Trae diferente tipo De De diseños Y De De diferentes Este También O modelos Que Que hay Y los trae aquí Para toda la gente Uno Uno de estos De Buda ¿Cuánto cuesta? 380 Amigos Está regalado He visto lugares Donde cuesta arriba De mil pesos Si ¿Por qué? ¿Por qué El precio tan económico A un trabajo tan bueno? Ah, porque me los dan En el Rada Solamente es para hacer Ayuda económica En el Rada Queridos amigos Esa es otra de las razones Por las que conviene Venir al Tianguis del Chopo Ella Ella es Miriam Ella se dedica Hacer la elaboración De los dreads Y También el mantenimiento ¿No? De los mismos Y también elabora Las trenzas africanas Trenzas francesas Y también Por ahí Hace hasta Al aseado Al aseado De cabellanar Es cierto Pero todo lo que sea De enredar el cabello Pues ahí Ella es la experta Si quieres Pregúntale a ella Ok Miriam ¿Cómo estás? Buen día Estamos en Internauta MX Buen día Platícame algo ¿Qué tan difícil Es hacer Un dreads? Ah es que Nasa es para eso Imagínate Que tan Dificilísimo Es Claro Lo traemos En la sangre Muy bien ¿Cuánto tiempo Te tardas? Por ejemplo ¿Cómo te llamas? Selma Selma Mucho gusto ¿Hasta dónde Te llega El cabello? Hasta por acá Hasta por acá ¿Cuánto tiempo Te tardas En un dreads? En un cabello De este tamaño Pues aproximadamente Un dread Así Mediano Más o menos Unos 20 minutos Vaya Si es algo rápido Pues la práctica Claro No haces Haciéndolo Sino siempre Tienes que Practicar Y aprender Así como La vida diaria De nuestros errores Aprendemos Yo ya llevo Más de 18 años Haciendo Dreadlocks Ok Pues ¿Por qué ¿Por qué decidiste Hacerte Dreadlocks? Sí Dreadlocks Porque No se llaman Rastas hermanos Rasta es una Forma De vida No religión No el peinado No confundan No se dejen Engañar Por el gobierno Que nos quiere ver Ignorantes No, no, no Son dreadlocks Rasta Es la forma De vida No religión Bien ¿Por qué decidiste Hacer Dreadlocks? Porque Me gusta mucho Como se ve Y también porque Me gusta la música Reggae Muy bien Mi querido Charlie Pues ya nos vamos A despedir Y lo único Que queremos Es que puedas Invitar a toda La gente Que nos ve A tu local A que les ofrezcas Todo lo que tienes Que me parece Que es A mí particularmente Me parece Que es espectacular Ok Pues saludos amigos Aquí los esperamos Todos los sábados En el Tianguis Cultural Del Chopo Estamos situados Aquí en la calle De Aldama Cerca del metro Buenavista Aquí tenemos Ya el Tianguis Tiene como 30 años No sé cuántos años Tiene Cultural Del Chopo Visítenos aquí En el puesto Número 67 Aquí vamos a ofrecerles Y más bien Les ofrecemos Todo lo que es La música La diversidad De música Reggae Todo lo que es La cultura Con CDs LPs Viniles De 7 pulgadas 12 pulgadas También tenemos La elaboración De dreadlocks Y el mantenimiento De los mismos Así como Las trenzas africanas Y francesas Que elabora Ahí mi amiga Miriam Y también tenemos La elaboración De hiperforaciones Tatuajes Y todo eso Y tenemos también Todo lo que llevan Ahí los chavos Que se ponen acá Los espasores Y todo lo que llevan Acá de las perforaciones Pues aquí también Lo tienen De mejor calidad ¿No? Y pues bueno Pues visítenos Y estamos aquí Todos los sábados A partir de las 10 de la noche De 10 de la noche 10 de la mañana Hasta las 5 o 6 de la tarde Y aquí estamos Todos los sábados Hermanos Pues ya está Ahora estamos Con nuestro querido amigo Jorge Hernández Jorge ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días todavía Sí, todavía buenos días Jorge Platícanos un poco Del trabajo que haces Estamos viendo Podemos ver por acá también Como pequeños Grandes diseños De hecho Y me gustaría saber ¿Cómo los haces? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es? Mira Nosotros somos parte De un taller Se llama El Ajolotem Es un taller de gráfica ¿Qué es la gráfica? La gráfica es una Una forma de arte Que tiene Sus inicios En la China antigua 2000 3000 años No sabría decirte Exactamente cuándo Pero en México Tuvo mucho auge En el periodo De principio Del siglo pasado Con posadas Por ejemplo Como su máximo Uno de sus máximos Expositores Leopoldo Méndez Y muchos grabadores Por ejemplo El taller de la gráfica Popular Que tuvo Un gran auge En lo que fue La gráfica En el siglo pasado Nosotros retomamos La técnica Y le agregamos Como nuestro toque Personal Algo más Contemporáneo Temas más nuevos Y otras cosas Hay que recordar Queridos amigos Que posadas Nada más Y nada menos Fue el que hizo La primer Catrina O sea Nada más Ese nivel Estamos hablando Solo de ese nivel Exactamente De hecho La escuela mexicana De grabado Es reconocida Internacionalmente En Oaxaca Por ejemplo Los grabadores Hay un montón De talleres Igual aquí Pero pues como La ciudad es mucho Más grande De repente No nos vemos Tanto Lo que es La escuela mexicana Y la escuela japonesa Son las Las que más jalan Muy bien Oye Jorge Y crees que nos pudieras Enseñar un poquitito De tu trabajo Cómo es que lo haces Cómo es que lo Cómo usas el rodillo Vaya Estaba yo viéndolo Y me llamó mucho La atención Claro que sí Bueno Les cuento rapidísimo Lo que necesitamos Primero Es una matriz Que tallamos A mano Con unas herramientas Que se llaman gubias Esta matriz En tinta Como lo estabas viendo Con un rodillo de goma Y se pasa por esta Esta máquina Que es una prensa Para grabado También llamada Tórculo Entonces si quieres Te enseño Cómo le hacemos Y ahorita Esto es Este primer paso ¿Cómo se llama? Se llama Entintado Así No hay otra No hay otra definición No hay otra definición Lo que hacemos es Poner tinta Sobre una Sobre la superficie Ajá Para que ahorita Vean lo que sucede Lo que sí es que Por ejemplo Ahorita estamos ocupando Una tinta Base agua Que hacen aquí En México Ajá Entonces Esta tinta Es ecológica Es fácil de limpiar Y está a la par De cualquier tinta Profesional europea O japonesa Claro De hecho en México Muchas de las cosas Que hacemos Están a la par De las cosas Que hay en Europa O que hay en En otros lugares Pero bueno Sabemos que nuestra cultura Suele ser un poco Malinchista Claro que sí Entonces nosotros Retomamos esto Lo rescatamos E intentamos Explotarlo Claro Vamos a mover Entiendo que Este lo que hace Es presionarlo Exactamente Esta Esta máquina Se llama Tórculo Y tiene dos rodillos Lo que hace Es pasarla La este Perdón Es que me distraigo Un poco Lo que hace Es Que la matriz Se este Recibe Más o menos Una tonelada De presión Entonces hay que Tener mucho cuidado Con las manos Si claro Si no te quieres Quedar sin dedos Ve nada más No bueno Vean amigos Esta es La calidad Del talento Y del arte Que se hace En México Desde luego Está en el tianguis Cultural del Chopo Este es el acabado final Si claro Es como una Demostración Estamos ocupando Papel Este barato Para que la gente Lo pueda llevar Pero también tenemos Pues como Ediciones Ya este Ya hechas ¿No? Con un papel Más fino Este numeradas Y firmadas Que a fin de cuentas Es lo que le da El valor El valor a la obra El valor a la obra Cuidados De la memoria De Dios Callejón Sin salida Queridos amigos Queridos amigos de Internauta MX En esta ocasión Estamos en el tianguis Del Chopo Y estamos con nuestra Querida amiga Sandra Sandra ¿Cómo estás? Hola muy bien Gracias ¿Ustedes cómo están? Pues bien bien Muchísimas gracias Venimos porque nos enteramos Que hay un evento Por favor Platícanos de él Bueno Force Fest Es de la familia Light Talent Este evento Se va a llevar 6, 7 de octubre A cabo Y tenemos como Headliner Slayer System of the Down Alice in Chains Y bueno Vienen muchas bandas Más todavía Por anunciarse Que ya en próximos días Estará Sacando Esa parte Del cartel Que falta Cuéntanos ¿Cuál es el costo Del boleto? Ahorita El general Está el abono En 2 mil pesos Los preferentes 2 mil 400 ¿Cuatro qué? 4 mil 200 4 mil 200 El VIP Ok Tú te llamas Marco Yo soy Marco Marco Mucho gusto Estás paréntesis Platícanos un poquito De qué se va a tratar Este evento Bueno pues Este evento Más que nada Es como El conjunto De distintos Géneros musicales Ya sea bandas Que son como Lo que fueron El nacimiento Del non-metal Y las bandas Que vienen Formando parte De mucha historia O sea Como bandas Como Slayer Bandas como Alice in Chains Y muchas bandas más Bandas también de punk Como NoFX Entonces vamos a tener Hasta todas Exactamente Vamos a tener A todas reunidas Y vamos a hacer Un festival Al estilo europeo Como los festivales europeos Muy bien Muy bien Como Como podríamos Invitar a las personas De manera que no sonara Como Solo vengan y acompáñenos De manera más rimbombante Como podríamos invitarles Que es una experiencia Que no se ha vivido en México Este festival Tiene camping Hay un área Exclusiva para mujeres En este camping Vamos a tener Regaderas Metal Market O sea Hay fast food O sea Hay muchas cosas Que les van a hacer Vivir una experiencia Que no se pueden perder Es decir Ellos tendrían Deberían traer Casa de campaña Deberían traer Hay dos opciones Una Puedes rentar Tu casa de campaña Allá En dos mil cuatrocientos O puedes llevar Tu casa de campaña Y el costo Es de mil cuatrocientos Este costo Es por dos personas O sea Ya sea Con casa de campaña Allá O que tú la lleves Es por dos personas Muy bien Muchas gracias Ven conmigo ¿Cómo te llamas? Yo soy Bárbara Bárbara Mucho gusto Platícanos un poco Respecto al Personaje ¿Quién es? Es un piloto Realmente el Force Fest Así Este Es un evento Lo organizan En Teotihuacán Imagínate Es un área amplia Yo creo que El personaje El ser un piloto Es característico De Del evento Además de que Yo No opino Que El evento Va a estar volado Todo que ver Con el piloto ¿Qué tipo de música Te gusta? Pues a mí me gusta Mucho toda Bueno todo tipo de música Pero creo que Las bandas que van a estar acá Van a aprender mucho ¿Tienen con qué? Ya En la organización De este evento Habrá espacio Para Personas Que no les gusta Este tipo de música Pero que estén acompañando A alguien más ¿De qué manera Podríamos hacer O podrían ustedes hacer Que este tipo de personas Les guste la música? Esta música Creo que Todo va a depender Del ambiente O sea Si tiene que ver Mucho la música Pero a las personas Que no les gusta Mucho este tipo de música Les va a llamar muchísimo La atención El ambiente Porque creo que De verdad Va a ser un evento Muy padre O sea Va a ser para todo El tipo de personas Aunque Que de verdad Digan No, no me gusta Yo siento que Hasta les va a terminar Gustando este tipo de música Muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Nicole Pues queridos amigos De Internauta MX Por favor Asistan con nosotros A este evento Y pues bueno Nos esperamos Vamos a despedirnos Por favor Nos vemos Allá nos vemos En Forfest No se lo pueden perder Si quieres una experiencia Única Ve a Forfest Muchísimas Recuerden que Encuentren los boletos Próximamente Aquí sin cargo En las tiendas Mecánico Jeans Métanse a la página Ahí es donde vienen Todos los datos Tiendas Toxic Y por Stop Hub Nuestro querido amigo Sinforoso ¿Cómo estás Sinforoso? Muy bien ¿Cuántos años tienes Sinforoso? Pues ya no me acuerdo Como 40 Como 40 Muy bien ¿Cómo te llamas? José Luis José Luis Mucho gusto Una pregunta ¿Cuánto tiempo tienes ya Tú y Sinforoso? ¿Cuánto tiempo tienen ya Aquí en el Tianguis del Chopo? Siendo el personaje Diez años Diez años ¿Y qué tal la respuesta De la gente? Muy bien Han venido de escuela A entrevistarte Seguramente Sí Claro ¿Crees Crees que haya Algún O algo más representativo De El Chopo Que se pueda Encapsular En un muñeco Aparte de este ¿Algo más representativo Todavía? Pues Habría que ver Yo pienso que no Nosotros damos la vuelta Y pensamos que no Pensamos que es como Como Vaya Otro aquí no hay Cuéntame ¿De dónde nace Sinforoso? Lo compré En las chácharas En portales Y luego lo llevé A arreglar A Berti En Albarte Ok ¿Es difícil ser Ventriloquo? No Ya Luego Ya agarra uno La onda Ya Sí Ya Vamos a entrevistar A Sinforoso ¿Qué tal Sinforoso? ¿Cómo estás? Muy bien Cuéntanos una cosa Este Sinforoso ¿Te gusta que te metan La mano por atrás? No ¿Qué piensas acerca de eso? Es que tengo que hablar Sinforoso Mueve las cejas A ver Mueve las cejas Ahora nos encontramos Con nuestros amigos Adrián y Roberto ¿Cómo están? Hola Muy bien Gracias Muy bien Gracias Bien Pues Los vimos pasar Y queríamos preguntarles Aquí en el Chopo Encontramos como Diferentes Culturas urbanas ¿Cómo ¿Cómo se definirían Ustedes? ¿Cómo te definirías Tú Adrián? Pues un Metálico Medio Drogadicto Pues Bueno De esos que se la pasan Pues rolando Diario De ese tipo ¿Y cómo te definirías Tú Robert? Yo sería más bien Un punk Que intenta Hacer un cambio Con la música Que intenta Crear Y también Un poco marihuana Bueno Marihuana Creo que todos Lo hemos sido Alguna vez En la vida Oye Cuéntame algo ¿Estás creando música? Sí ¿Qué tipo de música? Punk Punk ¿Tocas algún instrumento O escribes tú Más bien La ¿Cómo? Bueno Ah la letra Yo escribo las letras Toco la guitarra Y canto Ok ¿Tienes algún grupo En específico? ¿Que me guste o mío? ¿Tuyo? Mío Hasta ahorita estoy creando Uno que se llama Patentados Ok ¿Y Formas parte de ese grupo? Este... Creo que sí Ok ¿Qué toca esto ahí? Estoy tocando Bueno Estoy aprendiendo a tocar el bajo Entonces pues Para ayudarlo con mi amigo En ese proyecto Ok ¿Y ¿Te gusta el punk? Ah sí Todo ese tipo de música me gusta ¿Todo ese tipo de música te gusta? Pues yo respeto ¿No? Como todo Y pues sí Con tal de hacer algo nuevo De ocupar En ocuparme en otras cosas Pues está muy chido Ok Ahora les quiero hacer una pregunta clave Si no fueran de la tribu urbana Que les gusta hacer ¿Qué tipo de tribu urbana serían? ¿Qué tipo de música les gustaría? ¿Se vale decir reggaetón? Ah Con bianchero La neta Ok Sería una difícil pregunta para mí Porque no me veo afuera de lo que soy Porque realmente Desde muy pequeño He estado influenciado por el punk Y la música rock Por mis abuelos y familiares Y probablemente si no estuviera en esto Tal vez estaría tirado en la calle Ok Bueno Y la última pregunta ¿Por qué decidieron venir al Chop hoy? Pues nada más para pasar el rato yo creo Muy bien ¿Y tú Robert? A echar desmadre con los compas Por los que vamos a ir Ok Todavía van por alguien más Pues muchísimas gracias ¿Puedo ver un poco de tu vestimenta? ¿Puedes explicarnos qué significa? Pues mira El chaleco No caracteriza de un metalero O de un trasher Es que tiene muchos parches Y pues muy grosso ¿no? Como siempre Y pues la falda me la gané en un concierto Y pues así me vine ¿De quién era el concierto? Era el Hellen Heaven 2018 Nada más Nada más Ok Pues muchas gracias Y el tuyo es como más este Tranquilo ¿Significa algo en específico? Pues más que nada Intento estar cómodo Para aparte de venir a echar desmadre Soy un poco skate Entonces Me gusta estar lo más cómodo y fachoso posible Queridos amigos de Internauta MX Ahora nos encontramos con nuestros amigos Rubén y Montse Podemos ver el tipo de arte que ellos están haciendo Rubén ¿Te podemos entrevistar? Claro Muchas gracias Rubén Cuéntanos algo ¿Cómo se llama el tipo de trabajo que tú haces? Mira Esta técnica se llama aerosolgrafía Y fue pues inventada ¿Verdad? Se puede decir por una persona que se llamaba Rubén Sadot Ok Nuestro amigo al momento de él fallecer Pues nosotros un grupo de cinco personas Somos las que la continuamos la técnica Y la dimos a conocer Pues en el mundo entero O sea podemos decir Podemos enterarnos que tú eres un precursor de esta técnica Efectivamente Soy una de las cinco personas iniciadoras Pues en el mundo se puede decir Esta técnica comienza Hace 33 años en las calles de Zona Rosa En las calles de Hamburgo y Génova Y posteriormente Pues nos trasladamos al interior de lo que es la República Muy bien ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer un aero? Un cuadro Pues mira, es depende Hay pinturas por ejemplo que esta que estoy haciendo Para que ustedes la puedan ver Pues a lo mucho que serán cuatro minutos Eso es en sí lo que más o menos me tardo en cada pintura Hay pinturas más delicadas Que necesitan más tiempo Pero realmente la técnica Si algo llama la atención es por la rapidez ¿No? No, y también ¿sabes qué? El tipo de imágenes El tipo de trabajos que hay O sea, la precisión Mira, por ejemplo Mira esta Pareciera algo sencillo Pero no creo que sea tan sencillo hacer un árbol de estos Todo, mira, realmente con la práctica Y la constancia Tú sabes que son amigos, ¿no? Para llevar así a hacerlas Mira yo tengo 33 años pintando Entonces ya para mí ya este Pues es sencillo, ¿no? Pero todo es práctica Rubén ¿Qué requeriría alguien que quiere empezar? Digo, aparte de talento evidentemente Alguien que quiere empezar a hacer arte como el que tú haces ¿Qué requeriría? ¿Qué consejo le podrías dar? Pues mira La verdad es que la creatividad la tenemos todos, ¿no? Lo único que pasa es de que pues muy poco nos atrevemos a A intentarlo, ¿no? Ahora, lo importante no es tanto lo que hagas pienso yo Sino que lo hagas con amor, ¿no? Claro Decía por ahí un amigo mío que el hombre que trabaja en lo que no ama Pues aunque lo haga todo el día es un desocupado, ¿no? Eso es sabiduría, queridos amigos Nada más y nada menos Vamos a pasar a entrevistar a tu compañera Claro, por favor Gracias, ahorita regresamos con Rubén Monse, ¿cómo estás? Muy bien, bien, gracias, ¿y ustedes? Bien, también Monse, quiero preguntarte ¿Cuál es el precio? Yo acabo de ver un precio ahí, pero ¿cuál es el precio de este trabajo? Bueno, el precio la verdad es que no hay precio Porque al arte normalmente no le ponemos precio Hasta que nosotros se los otorgamos Pero el precio que tú ves aquí incluso es precio para el público Precio para banda Precio extremadamente bajo para el tipo de arte que hacen Tú, ¿cuál es tu...? Vaya, ¿qué trabajo desarrollas tú aquí con Rubén? ¿Tú eres quien se encarga como de la parte administrativa? Exactamente, vamos un poco de lo que es administrativo Apoyo a la gente en que también se acerque a ver un poco de lo que es Lo que diseñamos para los celulares Apoyo también haciendo una que otra pintura Cuando se necesita, cuando el pintor ya está cansado Somos como el segundo apoyo Pero nos dedicamos a todo un poco, ¿no? Muy bien ¿Y qué opinas de las personas que vienen al Chopo? Se quedan viendo y deciden de pronto no comprar ¿Qué piensas de ello? Pues yo creo que depende de cada quien, ¿verdad? Ahora sí que mucha gente se acerca y nos dicen que están muy bonitos los diseños Que es algo muy diferente, que ven algo aquí en el Chopo Pero pues realmente la gente que tiene acceso a este tipo de arte Que tienen acceso incluso de comprarnos Pues se los agradecemos más que nada porque nos apoyan a nosotros Apoyan al público que nos dedicamos a esto también Pero pues realmente aquí nos dedicamos más bien a pasarla chido A venir a relajarnos Y no estamos con que si nos compran o no Realmente no importa Más bien con que la gente se entretenga comiendo algo nuevo, algo auténtico Con eso es suficiente Monce, pues mira el tipo de trabajo Eso le iba a preguntar, ¿por qué lo tiene que quemar? En este caso se le da un secado rápido Al mismo tiempo se le da brillo Eso es para que cualquier pintura que hagamos en el momento Que quede como tipo foto Y ya se luzcan un poquito más los colores Vaya pues, este arte es espectacular Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros Y pues muchísimas gracias por la entrevista, mucho éxito Muchas gracias a ustedes y vuelvan pronto al Chopo Muchísimas gracias Hasta luego Bueno amigos, con eso nos despedimos desde el Yanguiz Cultural del Chopo Yo soy Adrián Yo soy Marco y esperamos que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle manita arriba y compartirlo en sus redes sociales Ese es tu canal, Internauta MX ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!